...cosas extraordinarias, que cambian las leyes en Argentina, ha sido llamada como testigo frente al Senado de ese país, ha recibido un premio por su valor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero a ella nada de eso realmente le quita el dolor terrible que tiene en lo más profundo de su corazón por el secuestro de su hija, del que hoy se cumple en 10 años. Comenzamos con nuestra Diana Montaño. Esta es Marita Verón, tenía 23 años, una pareja y una hijita de tres cuando fue secuestrada en Tucumán, Argentina. La joven salió a las 9 de la mañana de su casa para ir a un hospital a una cita médica. Era el 3 de abril del 2002. Según dijeron algunos testigos, la joven fue un grupo de hombres que la subieron a un auto rojo. Tres días después de su desaparición, Marita fue descubierta por la policía en una localidad cercana. Según contaron, iba en zapatos de tacón y parecía estar drogada. Un patrullero la levantó y supuestamente la subió a un autobús para que volviera a Tucumán, pero jamás regresó a su casa. Aparentemente la joven había escapado de una fiesta sexual a la que la obligaron a asistir, pero lamentablemente cayó en una red de prostitución de la que no ha podido liberarse. Una exprostituta, cuyo testimonio fue conseguido por los padres de Verón, contó que la chica fue vendida por un proxeneta en aproximadamente 525 dólares a un prostíbulo, donde esta mujer asegura haberla visto. Porque una chica amiga mía me dice, me dice chica que está sentada allá, me dice, esa es Marita Verón, me dice, esa es una de las buscadas, me dice. Le digo yo, bueno, le digo así yo, hola, ¿cómo estás? Le digo así yo, mal, me dice, extraña a mi mamá, extraña a mi hija, me decía ella. Digo, estamos las dos iguales, le digo. Su tristeza no la tapaba, ni con maquillaje más caro que haya. Varias personas han sido arrestadas a lo largo de estos años en relación a la desaparición de Verón. No la conozco, no la conozco, la conozco por foto y por la prensa. Las mujeres que han trabajado con usted, ¿nunca han estado en contra de su voluntad? Nunca. Si usted está en un local público, ¿puede estar secuestrada? ¿Qué usted no va a tener un ratito para decirle, andá y decirle que me vengan a buscar que estoy secuestrada? ¿Sabe cuál es el secuestro? Que se van con uno que le gusta y después cuando pelean, ah no, ya me secuestró, ya me violó, ya me mató, ya hizo de todo. Algunos testimonios aseguran que Verón tuvo un hijo con uno de sus captores, pero tampoco se sabe nada del niño. Yo tengo cuatro hijos. ¿Sí? Sí. Digo, con la misma madre. No, no tengo con la misma madre. ¿No la conozco de Marita Verón? No. Si no la conoce Marita Verón, ¿cómo va a tener eso Marita Verón? Bueno, pues eso es lo que uno sabe, porque también dice... A nosotros nos sorprendía de decir, o sea, ¿cómo es tu hijo? Susana Trimarco, madre de Marita, lleva una década intentando recuperar a su hija y se ha convertido en una autoridad en la lucha contra la esclavitud sexual. A 10 años de la desaparición de Marita Verón, su madre, Susana Trimarco, continúa en su incansable lucha por recuperarla. Aunque no lo ha conseguido, sus esfuerzos no han sido en vano, pues luego de inmiscuirse en el negocio de la prostitución, ha logrado recuperar a 140 jovencitas de las redes de estas mafias. Me golpeaban, maltrataban. ¿Por qué te golpeaban? Porque decían, era una de las más populares, de las que hacía más plata, pero la que nunca recibía nada. La mayoría de nosotros pasábamos llorando, porque no queríamos estar ahí, porque no nos daban de comer, porque nos trataban mal. El caso se volvió emblemático en América Latina por las supuestas conexiones de esta red de trata de blancas con otras redes que operan en el extranjero. De hecho, se cree que Verón podría estar siendo prostituida en España, pero otras versiones apuntan a que quizá esté muerta. Mientras en Argentina continúa el juicio contra 13 personas imputadas en su desaparición, a Trimarco sigue doliéndole las secuelas que la desaparición de Marita han dejado en su nieta Micaela y en toda su familia. Ella me preguntaba a mí, abuela, ¿qué voy a hacer? ¿Mi mamá me irá a conocer a mí? Me dice, ¿me va a conocer mi mamá? Micaela, ¿cómo no te va a conocer tu mamá? Claro que te va a conocer. ¿Y qué hago? ¿Qué le digo? Y tenés que abrazarla muy fuerte y darle muchos besos, besos le digo. Conversamos precisamente con la señora Susana Trimarco que ha fundado un grupo en el que trabajan muchas jóvenes que incluso fueron rescatadas por ella para ayudar a rescatar a otras. Es un honor para nosotros poder conversar con una dama que ha hecho tanto. Por un lado buscando a sangre de su sangre, por el otro salvando cientos de vidas en ese camino tan repleto de espinas. Desde Tucumán, en el norte argentino, nos acompaña la señora Susana Trimarco. Bienvenida a nuestro programa A Fondo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación. Gracias. Desde acá de Tucumán, Argentina. Este martes se cumplen 10 años de la desaparición de su hija Marita y son 10 años en que usted no ha aflojado ni un instante en la búsqueda de su hija y como decía recién al mismo tiempo, envolviendo en ese manto de la batalla que está dando a cientos de niñas que han sido salvadas de redes de prostitución. ¿Cómo empezó, cuál fue el primer recuerdo en esta búsqueda y cómo se siente hoy a tantas primaveras del comienzo de la lucha? La verdad que el 3 de abril del año 2002 fue el día más triste de mi vida porque arrancaron a mi hija de mi vida y de su familia. Que llegue el martes ese día, el día 3, para nosotros es algo terrible, es el día más triste. Pero yo jamás la dejé de no tenerla en mi corazón a mi hija. La recuerdo siempre como es ella, con esa sonrisa tan plena, con esa alegría que tiene Marita, una hija tan linda y tan buena como ella. Y bueno, yo la sigo buscando a ella, todos estos 10 años fue una lucha muy terrible para mí y buscando a ella encontré a otras víctimas que estuvieron en la misma circunstancia que hoy se encuentra mi hija. Y bueno, yo hago de cuenta que cada una de ellas que voy encontrando es una hija nueva, ¿no? Porque la saqué de ahí y porque estamos ayudándola para que ellas puedan rehacer de nuevo su vida. Es difícil porque esta gente, estas redes de delincuentes que son mafias organizadas que operan a lo largo y a lo ancho de nuestro país y a nivel mundial. Porque nosotros, yo descubrí que las víctimas son transportadas de nuestro país a Estados Unidos, a Europa, a Paraguay, a Uruguay, a Chile. Las chicas las llevan con documentación falsa, las secuestran, las arrancan de su territorio, de su familia, las alejan para que ellas las dominan, las torturan psicológicamente para que ellas tengan miedo y no puedan pedir auxilio ni regresar con su familia. Entonces, por eso hacen eso. Y bueno, yo descubrí todo esto buscando a mi hija y no me podía callar de lo que yo descubrí. Por eso fui denunciando y denunciando y también luchando para que en la Argentina haya una ley que le trata de personas. Porque este terrible delito no estaba tipificado un delito en la Argentina. Es así que la causa de mi hija, hoy en el juicio que se está realizando por ella, está caratulada la causa, desaparición de personas, privación ilegítima de la libertad, promoción a la prostitución. Pero no como trata. Pero, como son muchísima gente, ahora son 13 los que están sentados en el banquillo. Vamos por 12 más y yo creo que de estas 25 personas que están relacionadas con la causa de mi hija y que fueron responsables del secuestro y la desaparición de mi hija, van a salir mucha gente más. Entonces, voy a seguir luchando para eso, para que toda la sociedad argentina y todo el mundo le vea la cara a estos delincuentes, que conozcan la cara para que así por lo menos la gente sepa que son delincuentes y que tienen que cuidarse de ellos hasta que la justicia haga justicia y estos delincuentes... ¡Gracias!